Muchas gracias, Presidenta. Señora Ministra y Vicepresidenta, desde el pasado día 15 hasta la actualidad se está celebrando en Madrid, en la capital del Estado español, un foro promovido por la COE con el nombre de las empresas españolas liderando el futuro. De hecho, hoy mismo se clausura por el rey y sabemos que se clausura de forma solemne, lo que no sabemos es si va a ir a recoger leche y aceite, pero en cualquier caso, en el mismo se han hablado de tres elementos fundamentales. Se ha hablado de la necesidad de mayor flexibilidad laboral, de la apuesta por más colaboración público-privada transformada en ayudas a las empresas y una exigencia por una fiscalidad a la carta, a la medida de las necesidades de las empresas. Contempla a su Gobierno aplicar las recetas propuestas por la COE. Señora Vicepresidenta, la tercera del Gobierno. Gracias, Presidenta. Señor Matute, la envergadura de la emergencia sanitaria, económica y social a la que nos enfrentamos es tal que yo creo que necesitamos todas las voces, todos los brazos, remando todos en la misma dirección para salir lo mejor posible y lo antes posible de esta situación tan compleja. Este Gobierno escucha las propuestas de todos los grupos políticos, escucha las propuestas de todos los grupos sociales, de todos los representantes de la ciudadanía española y yo creo que todas las ideas son útiles y bienvenidas a la hora de articular un plan para poder salir, como decía, lo antes posible y lo mejor posible de esta situación tan complicada. Gracias. Señor Matute García de Jalón. Yo tengo serias dudas de que podamos remar en la misma dirección quienes nos quieren llevar a la perpetuación de una reforma laboral que ha traído precariedad, que ha traído paro, que ha traído exclusión, que ha traído feminización de la pobreza y quienes la han sufrido. Sinceramente, nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva a este Gobierno, al Gobierno de que usted es vicepresidenta. Tocan tiempos de elección, no tocan tiempos para buscar medidas que de nada sirven si no es para seguir ampliando la brecha entre los que más tienen y la inmensa mayoría los que menos tienen. Y creemos, sinceramente, que las medidas propuestas por la COE, medidas que tienen que ver con perpetuar la reforma laboral, que tienen que ver con hablar de la flexibilidad laboral como un mantra positivo, cuando lo que ha traído la última reforma laboral es más temporalidad, y eso lo ha expresado en esta misma Cámara el Sindicato de Comisiones Obreras, o hablar de colaboración pública-privada cuando obvian, por ejemplo, que Netflix, una de las empresas digitales de mayor conocimiento por la sociedad española, tiene un pago por impuestos en el Estado español de 3.478 euros, que es lo que equivale a lo que paga un ciudadano español que cobra 23.000 euros, no es remar todos en la misma dirección, como no lo es apoyar medidas que lo que pretenden es, bajo la lógica de la colaboración público-privada, seguir beneficiando los intereses de los privilegiados, en este caso los intereses de los grandes empresarios. Y no lo decimos por una versión específica y calculada contra los grandes empresarios, es que lo decimos porque, por ejemplo, Intermonos Oxfam ha dicho que durante el periodo que ha durado el COVID, durante el tiempo que transcurre entre el 14 de marzo y la actualidad, los 23 ultra-ricos, y la palabra en la ley de Intermonos Oxfam, pero me parece muy adecuada, los 23 ultra-ricos han ganado 19.200 millones de euros. 19.200 millones de euros han ganado los 23 ultra-ricos del Estado español, mientras la inmensa mayoría de la ciudadanía española ha visto empobrecerse de manera sistemática, cuando hemos visto que han crecido en 700.000 personas la gente que tiene riesgo de exclusión. Por eso les decimos que es tiempo de elegir, que es tiempo de elegir si seguimos el mantra y la lógica de las grandes empresas o si seguimos la lógica de la ciudadanía, que es la que… Gracias, señor Matute. Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Sí, muchas gracias, presidenta. Señor Matute, dice usted que es tiempo de elegir, pero tampoco es justo elegir solamente algunas de las ideas que se vierten en un determinado foro. Yo creo que lo justo es escuchar todas esas ideas que en las últimas semanas, en los últimos días, hemos ido escuchando y que en general muestran un enorme consenso social de todo el espectro social de nuestro país, todos los representantes empresariales, los representantes de los trabajadores. En general, yo todo lo que escucho es lo mismo. Tenemos que salir más fuertes, tenemos que apostar por una transformación de nuestro modelo productivo que se centre en una economía verde, en la digitalización, en un sistema educativo más fuerte, en la formación profesional, en trabajos dignos y, en definitiva, en un crecimiento más sostenible e inclusivo. Eso es lo que yo escucho y yo creo que sobre eso es sobre lo que tendremos que seguir trabajando juntos. La apuesta de este Gobierno yo creo que está clara. Escuchamos a todos, atendemos a todos, pero nuestras prioridades son bien conocidas y bien enmarcadas y demostradas por los distintos paquetes que hemos venido adoptando desde el primer momento, que muestran claramente nuestro compromiso con un plan de choque para tratar de proteger nuestro tejido productivo y el empleo, un apoyo a la reactivación económica a partir de ahora para poder empezar a crecer de forma vigorosa lo antes posible y un plan de relanzamiento que se centre en esos ejes sobre los cuales yo creo que hay un amplio acuerdo por parte de la sociedad española para que crezcamos de la manera más sostenible desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el punto de vista social. Este Gobierno ha elegido, señor Matute, hemos elegido no dejar a nadie atrás. Muchas gracias.